¿Qué más pues causa? Soy Jarito Mapper y hoy vengo a contarles mi experiencia jugando con una tarjeta gráfica 1050 Ti en el Player Unlock. Bueno, sé que no es una de las más potentes, pero sí cumple bien su función. He pasado horas jugando al Player Unlock con amigos y he ganado, wow, demasiadas partidas. No he tenido problemas de lag, no he tenido problemas de renderización. Aquí de fondo pueden ver clips en los cuales han sido grabados con esa tarjeta y pues al irme el juego tan fluidamente he podido gastar al máximo mis habilidades para poder llevarme el preciado Winner Winner Chicken Dinner. Otro punto a favor, y es lo que le vengo contando, de NVIDIA y G4 Experience, es que he podido grabar estos clips de mejores jugadas pues sin tener ningún problema con que me vaya lag o que me vaya lento el juego o pues como muchos saben que se me frisee o se me crashee el juego. Estoy muerto. Estoy muerto. Ah, la mierda, el 1. Lo que sea, ¿verdad? Lo vamos, dentro del 1. Me oro, weón. No, es a izquierda. A mi izquierda hay 3, weón. Va por ti, va por ti Me bajó No, de todos lados, no te lo mire ¿Dónde queda? Queda uno en la caseta, yo me bajó uno atrás 30, 30 30 en el árbol Wow, eso sí es una experiencia increíble La verdad, grabar Ya que es lo que más a mí me gusta Eso es Punto a favor Se la recomiendo, Causas Es muy económica esta tarjeta de video Y muy potente con estos juegos nuevos Que van a arrasar con Pues, el 2018 Wow, y como todos saben, en el PlayerUnknown La primera partida siempre Demora en renderizar el mapa Y pues, les dejo con este último clip En el cual tuve ese problema Pero al renderizarme el mapa Wow, la magia viene sola Uy, mira, mira Sí, magia mudosa Uy, no me ha renderizado, me van a cachar, weón Me están, van a venir Chicos, uno, con dos Sí Ahí va Vale, dale Tiene arma, tiene arma, estoy muerto Está acá, está acá, está acá Tiene arma, tiene arma, tiene arma, estoy muerto Uy, le pegué, le pegué Uno, dale, dale, sí, viene bajando Viene bajando, viene bajando, viene bajando Es un chileno, eh Sí Ay, tiró la pistola, tiró la pistola No, 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 no Me va a matar, me va a matar No, 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 no Agarro justo una pistola Está ahí, está ahí, está ahí Ahí viene, está dentro Mira, está fuerte Ja, 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 chileno si es Maricón, culiao Le dije a choda a tu amiga